Con el cabezazo a la zona central, le va quedando a Di Llorio. Corre Otormin, la va teniendo Paiva, viene para Di Llorio. Pisa el área Di Llorio, faula fuera del área, faula fuera del área. Faula fuera del área y atención con esto, atención con esto. Hay novedades en Nacional, Miguel Abajo. Amarilla para Rizzo, el mismo, el autor del gol, el que mide 1 metro 93. Roja, Roja, Roja. Roja directa, es Roja directa. Roja directa, ya está bien. Roja directa. Roja directa. Rafa García. A ver, se aproxima al banco, Rafa García a hablar con el técnico. Fue todo Nacional a reclamar, pero se vio claramente de corría. ¿Y qué pasa ahora con Rizzo? Todo indica que Rafa García va a la saga, expulsado con Roja directa, el autor del gol. Sí, Rizzo en su debut internacional festeja el gol y después tiene, en una pelota a la que queda muy mal parado Nacional, vean. El pase es muy bueno en ese momento. Dillorio lo pone en carrera y está bien la Roja. Está perfecta la Roja. Por la falda y por cómo se iba. Si iba con pelota dominada, era la última posibilidad. No estaba con un jugador que se le pudiera cruzar, ni siquiera estaba parejo en la carrera. Además del golpe que va a la rodilla, además que se le tira con todo. Cuando corre y carga Dillorio, el pase, reitero, es muy bueno para el argentino. Lo tala, lo barre, entrada al área, es afuera, no es penal, es falta, puede protestar Nacional, no tiene razón, es Roja directa y está bien.